Con el tema del anestesista, doctor, ¿qué es lo que puede decir, por favor? La sociedad de anestesia es muy particular, primero el principal. A cargo está el doctor Peñalosa y ellos son los responsables de traer, porque ahí no podemos interferir nosotros porque la sociedad de anestesia maneja ellos el recurso para traer gente hacia nuestra ciudad. No entra cualquier anestesista de otro lado, porque si no pasa primero por la sociedad de anestesia. Ellos son los que autorizan, no lo autoriza ni el hospital ni el ministerio. Es una sociedad especial y particular donde ellos autorizan si el anestesista, ya que dice que no tiene que venir nadie más, no vendrá nadie más. Como digo yo, lo único que no se están haciendo es la cirugía traumatológica porque no tenemos traumatología, el traumatólogo solamente hace consulta. El doctor Suárez solamente hace consulta, no opera en este hospital. ¿Por eso son los traslados? Los traslados, exactamente. Nosotros ponemos a disposición el traslado inmediatamente de un paciente. Si hay fracturado, si hay fracturas que deben ser atendidas por el traumatólogo, inmediatamente se derivan a la ciudad capital. O sea, ¿con cuál te hablas? ¿La salud está en crisis? La salud, desde nuestro punto de vista, siempre estuvo en crisis, no es ahora solamente. Esto viene de muchos años atrás, no es solamente ahora. Chilecito ha crecido, estamos desbordados, como le digo yo, pero no viene de ahora. Y también hay otras cosas, hay algunas políticas que tampoco no se tramitaron. El hospital dispone de un fondo rotatorio que manda a la provincia de 85.000 pesos. Eso es lo que tiene el hospital a disposición, si tuvieron que mantener este hospital. Ahora, ese fondo está desde hace 10 años. En 10 años, todo lo que pasamos para atrás, ninguno se puso a disposición e hizo un inventario de lo que se debía presentar en la provincia para pedir mayores recursos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nunca se hizo para justificar que necesitábamos más fondos. En la bandería nomás tenemos un gasto fisco de 35.000 pesos. Entonces, ¿por qué no se pidió antes esto? ¿Por qué esos montos están desde hace 10 años? Entonces, ¿cómo se hizo? Actualizaciones, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que no hicieron los trámites. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, de ahora en más, todo el relevamiento de los gastos que son necesarios para el hospital. Los gastos de insumos, los gastos de derivación, los gastos del combustible, todo tiene que pagar el hospital. Pero ese fondo que nos manda nunca se actualizó porque nunca tampoco se hizo el proyecto de presentación de los gastos del hospital. ¿Se incluye también en la zona oeste, doctor? No, yo hablo por el hospital. Nosotros hablamos por el hospital. No, por las derivaciones que vienen hacia el hospital. Claro, vienen del hospital, de la zona oeste, vienen hacia el hospital. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de la derivación. ¿Puede reiterar cuánto del presupuesto que tiene? 85 mil pesos. Cuando nosotros tenemos un gasto fijo de 1 millón 500 a 2 millones de pesos mensuales. Entonces, si nosotros, ¿qué fuimos al ministerio a plantear esta situación? Bueno, doctor, ¿esa es su función ahora? Poner en marcha el sistema de administración del hospital, que no lo tiene. El sistema, cómo tiene que ser, es justificar para que uno le envíe los fondos, para que usted pueda administrar bien este hospital. ¿Habrán venido de otro lado? ¿Habrán venido por afuera? No lo sé. Pero no creo que con 85 mil pesos se haya mantenido. Nosotros, como le digo, desde el momento que asumimos, al ver el departamento de administración, no tiene contador, no tenía un jefe de compra, no tiene un tesorero. Entonces, fueron administradores y directores que hicieron la misma función, la cual no debe ser así. Entonces, nosotros estamos, con el equipo de trabajo, estamos poniendo un hospital en funcionamiento con todas las áreas como debe ser, y pidiendo el presupuesto que debe ser, pero lo tenemos que justificar ese presupuesto, para que los ingresos que entren de algunas horas sociales, que no es demasiado, por ejemplo, porque es un hospital de autogestión, que ingresan de horas sociales como PAO, PRERA, APOS, recibimos muy poco. APOS no se actualizaron los montos en varios años. El hospital recibe una cápita de APOS de 30 mil pesos. Nosotros, para el APOS, le estamos haciendo alrededor de 30 o 40 derivaciones. Eso, entre una derivación que tenemos que pagar, son derivaciones de la parte privada, la mayoría. Entonces, cada derivación nos está costando alrededor de entre 4 y 5 mil pesos. Entonces, tenemos un gasto fijo entre 100 y 150 mil pesos, que lo tenemos que pagar nosotros, porque no se actualizaron tampoco los montos, y no se fueron a tramitar en APOS para decir lo que estamos gastando. El número, doctor, de lo que usted acaba de hacer mención, prefiero mil veces, es preferible contratar a un profesional bien pagado, y no gastar 5 mil pesos por... Por derivación. Exactamente. Eso fue lo que nosotros, pero esto, ¿qué hace? Nosotros llegamos al hospital, y estamos haciendo este elevamiento. Por eso es feo cuando a uno le pegan, sin saber las cosas. Por eso yo los llame ahora, que se enteren, que escuchen, pregunten. Porque una cosa es saber lo que dicen de afuera, y otra cosa, nosotros estamos igual que ustedes cuando ingresamos acá. Entonces, por eso queríamos, con el departamento legal, como le digo, el departamento contable, poner en conocimiento la estructura del hospital. Cómo se ha venido manejando las irregularidades estas. ¿Cuánto es el sueldo que pidió este tramatólogo? Porque usted denuncia que están cerca de los 12 mil pesos, digamos, un sueldo muy bajo de toda la República Argentina. El sueldo básico nuestro, el básico nuestro, en el caso mío, yo estoy hablando, mi básico es de 6.400 pesos. Ese es mi básico. ¿Como director o como médico? Como médico. ¿Planta? Como médico de planta. Como jefe del servicio, se implementan 2.000 pesos más, y como director serán 3.000 pesos más. No es mucho más lo que tenemos de sueldo. Por eso acá no llegamos a una dirección muchas veces, como se habla, que uno llega para enriquecer o hacer otras cosas. Es más, yo en esto, en la dirección, al tener esto, uno tiene que privarse de hacer otras actividades afuera, que eso limita también el ingreso de uno. O sea, esto más es una vocación, es un pedido a la ministra, pues fue para ayudar a los colegas del hospital. Más que nada, por ese motivo, uno está entendiendo esto y ver si podemos solucionar, conjuntamente le pedí a todos los jefes de servicio, no solamente personal médico, sino personal de enfermería, personal de limpieza, de un cama, a todo el personal le ayuda. Y soy tan transparente en comunicarle lo que se va haciendo y lo que queremos hacer y que queremos la participación de todos, por eso ellos mismos... Pero es muy difícil, doctor, está bien la participación, pero es difícil que alguien venga de otra provincia ganando un sueldo de arriba de los 20.000 a venir a perder 10.000 pesos o más. Por eso, pero nosotros somos gestores, somos gestores. El tema de la provincia, yo creo que, bueno, hay que solucionarlo allá, es cierto. Tendrán que ver, implementar los medios para aumentar los sueldos, incrementar para que se radiquen más gente en nuestro medio. Yo estoy hablando por lo que uno vive acá, la situación en la que vivimos, pero, como digo, alguien se tiene que hacer cargo, alguien tiene que tramitar. ¿Ya pensó en qué equipo lo va a acompañar, qué contador y tesorero, doctor? Sí, el departamento del hogar lo tenemos al doctor Álvaro Píez, que en este momento nos está acompañando, si bien el hospital tiene un departamento legal, que está acá el doctor Mitchell, la doctora Lobos, bueno, pedimos, nos dan abasto ellos también, por eso hemos pedido a alguien más, y bueno. ¿Por amigos o no? ¿Cómo no? ¿Religios por amigos, por amistad que tienen? Yo creo que acá no se trata tanto del amiguismo, se trata de trabajar por la comunidad en una institución que tenemos que ser bastante serios. Sea amigo, no amigo, a veces no tan solo pasa por ese lado, sino yo creo que pasa porque queremos demostrarle a la población que alguna vez esto tiene que funcionar como institución, con todas las áreas como deben ser, lo que no se vino haciendo en mucho tiempo, ¿no? Y contador, disculpe, el equipo de contador. Bueno, como les va a todos, como bien les dijo Julio, nosotros somos un equipo que lo está acompañando, él nos ha convocado a los fines de, porque Julio Liberani es médico y sabe mucho de lo que es medicina asistencial, pero si bien es cierto, este es un hospital, que es el segundo hospital más grande de la provincia, donde nos hemos encontrado con una administración desbordada. Nosotros desde el punto de vista técnico, lo que hemos llevado a cabo, hemos solicitado que se lleve el procedimiento de la resolución 11 del año 2011 del Tribunal de Cuentas, a través de su artículo 90, 91, 92, 93, siguientes y concordantes, donde es un acto de traspaso de gestión para que el nuevo director del hospital sepa a dónde se encuentra parado al día de hoy. Nosotros hemos notificado a Zona Sanitaria y a los departamentos de administración ilegales de este nosocomio, a los fines de que el acto se ha llevado a cabo el día primero de abril. El día primero de abril nos encontramos con que los únicos papeles con los que encontraba administración para entregar eran dos extractos bancarios. No nos encontramos con conciliación de saldos, no nos encontramos con libros de banco, no nos encontramos con todos los requisitos que pide el artículo 93 de documentación a entregar de la resolución 11 del año 2011, que es lo que da un panorama de a dónde está situado administrativamente, como también contablemente, este hospital. Al día de, como bien les menciono, julio, su decreto de designación tiene fecha 22 de marzo, retroactivo al 4 de marzo, pero fue notificado recién el día 28 de marzo, es decir, que Julio Liberani es director del hospital Eleazar Herrera Mota a partir del día 28 de marzo, cuando le fue notificado. ¿Y cuándo se hizo el extracto? El extracto bancario, este fue recién el día primero de abril, que nosotros intimamos a este procedimiento de traspaso de gestión. Doctor, el doctor Liberani hizo referencia de que en el área legal están otros profesionales que tenemos entendido, vienen de la administración anterior. ¿Estos profesionales tampoco tienen ningún conocimiento de cómo se manejó en el aspecto legal justamente la administración anterior? Como le digo, nosotros el acto que hemos llevado a cabo es a los fines de saber a dónde se encuentra parado el director. Doctor, no es una auditoría lo que hemos pedido, una auditoría sería hacer un control sobre una gestión anterior, sobre las cuentas, que no es lo que nos interesa. Nosotros lo que queríamos saber es si en las cuentas del hospital existía 100 pesos, 2 millones de pesos o 2 millones de pesos en rojo. En el momento de la designación de la doctora Cigli Igualdad a cargo de la zona sanitaria 3, vino gente del Ministerio de Salud, encabezado por el equipo técnico de la doctora Judith Diaz Bazan, y en ese momento se hizo una auditoría. Exactamente. Nosotros el acto que llevamos a cabo, de los cuales han sido notificados, zona sanitaria, departamento de administración, departamento de legales, como también tribunal de cuentas, lo único que recibimos fueron dos extractos bancarios. ¿Tiene deuda en el hospital? No lo sabemos. ¿Y tiene contador como para usted, abogado? No, no hay contador. El contador que, como dijo el doctor de Branes, ¿qué pasó? ¿Tiene un contador que nos debiese haber acercado los datos correspondientes el día 1 de abril? Justamente por eso. Nosotros nos hemos encontrado con una administración desbordada. No tenemos jefe de compra, no tenemos tesorero, no tenemos gente encargada de inventario. Por eso les reitero la pregunta, doctor. El equipo técnico, o parte del equipo, perdón, del equipo legal que actualmente está en el hospital, viene de una gestión anterior. Entonces, ¿cómo se explica de que esta parte profesional tampoco tenga conocimiento? Como usted dijo, no lo sabemos. De los extractos bancarios, ¿qué dicen? ¿Hay deuda? ¿No hay deuda? Los extractos bancarios lo único que marcan es el movimiento de los cheques que ha habido desde el día 4 de agosto al día 1 de abril. ¿Quién firmó? Disculpe. El 4 de marzo. Perdón. Solamente el 4 de marzo. ¿Quién los firmó? Los cheques están firmados por el administrador de este hospital como por el jefe de la zona sanitaria porque eran los que tienen firma autorizada en las cuentas del hospital. ¿Hay un administrador? ¿Hay un administrador? ¿Quién es? Daniel Nieto. Daniel Nieto que está desde 10 días antes de mi gestión. O sea, a él lo llaman desde el ministerio para que se haga, a través de la contadora casa, que es la secretaria del ministerio, para que se haga cargo del hospital. ¿Dónde se va a cargar el combustible que está haciendo el servicio? En estos momentos se está haciendo con la OIL, que es la que nos dio el... En esos momentos se hizo el convenio con la OIL. Una atención porque se debía, al momento que nosotros ingresamos, la única que no había podido acceder es OIL. Entonces, bueno, se hizo el pago. En estos momentos estamos trabajando con la OIL, que fue en Alcalá el que nos fue el combustible. Doctor, teniendo en cuenta que la comunidad es chica, no teme ser desprestigiado en su buena profesión y que se ha echado con los otros médicos que pasaron por este nosocomio. Cuando uno es transparente y le comunica a la sociedad lo que encuentra, lo que ve y lo que quiere hacer, creo que encuentra apoyo. Cuando uno es negativo, no comunica, no informa, no tramita, no gestiona y no hace ver a la comunidad, yo creo que uno sospecha. Entonces yo creo que esta gestión que he pedido, que sea de puertas abiertas, que todos tengamos acceso para ver, que todos participen. Entonces, que se crea esta... La entidad que queremos llevar adelante va a ser una entidad de transparencia, como le dije, poner en funcionamiento lo que en mucho tiempo creo que no se hizo, o no sé por qué no se habrá hecho. Pero bueno, nosotros queremos mostrar que tenemos transparencia. Yo no... Como le vuelvo a reiterar, uno ya tiene un prestigio afuera, y como le digo, ser director no me hace ni más prestigioso ni menos prestigioso. Pero sí, si me han encomendado esta función, es transmitirle a la ciudad y llevar a cabo un funcionamiento como director del hospital. Y gestionar, no tan solo por mis colegas, sino brindarle a la comunidad de Chilecito la atención que se merece. Gestionarle en lo que más se pueda. Poner a disposición, si tiene que salir una dedicación, ya poner a disposición un móvil. O sea, todo lo que está a nuestro cargo, si antes tardaba mucho tiempo, no, lo gestionamos inmediatamente, y si no lo tenemos, lo salimos a buscar. A veces, muchas veces, no hablamos, no decimos las cosas, porque nosotros no somos de... Somos como un colega de Usted, dijo Perfil Bajo, es cierto, nosotros trabajamos muy silenciosamente, por ahí no queremos decir, hicimos varias cosas, pero por ahí también no queremos ser, porque yo creo que la función de médico no tiene que estarlo diciendo cada rato que estamos haciendo. Si bien con que el paciente se sienta cómodo, contenido y se le pueda brindar, yo creo que para nosotros es suficiente. Entonces, bueno, pero de todas maneras, quiero decir que las puertas de mi dirección están abiertas, ustedes me conocen, yo quiero que ustedes vengan a la fuente, pregunten, cuando quieran, pueden ustedes estudiar algo, vengan a informarse, los servicios están abiertos para que ustedes puedan entrar, conocer, porque hay muchos lados donde ustedes hablan con el director, pero también el personal quiere que se lo visite, que vean lo que están haciendo muchas veces, uno habla, pero hablamos acá también de crítica, crítica, que no tenemos esta crítica, y yo quisiera también decir, ¿por qué no hablamos de agradecimiento, de tantas atenciones que hicieron en terapia, de tantas vidas que se salvaron, como tantos partos, tantas cosas que se hicieron en el hospital? Siempre estamos tirando para atrás, y nunca decimos, pero che, en el hospital también se hacen cosas buenas, salvamos vidas, ¿por qué llega con vida un traumatismo grave en la Rioja? Porque acá se lo asistió, porque acá se le dio la primera atención, se lo intubó, se lo puso en la ambulancia, se lo estabilizó, por eso llegó bien y se salvó, por ese paciente, pero eso no se habla, siempre se habla de lo que hace la Rioja, de lo que no tenemos acá, pero también yo creo que hay que jerarquizar, y valorar a ese colega, a ese profesional, que está trabajando todos los días. Doctor, si me ha ayudado con el personal del hospital, ¿cómo ha sido la realización, cuando usted llegó al hospital? Muy buena, en este momento, conté con todo, con el apoyo de todos los profesionales, tanto médicos, como no médicos, fue un lindo recibimiento, y hasta el momento, tengo ese apoyo, todos quieren colaborar, como les digo, para que este hospital pueda salir adelante, y como les digo, si bien somos pocos y necesitamos, pero todos están haciendo un esfuerzo sobrehumano, para sacar esta gestión mía, que creo que me dan este apoyo, para que salga esta gestión, que hoy estoy, pero no es porque yo esté al mal, yo creo que todos estos colegas, quieren sacar el hospital adelante, porque le quieren brindar a la comunidad, esta contención, que en el hospital, se puedan hacer cosas, y está a la altura, de una clínica privada, también, en este caso, en medio, o sea que, a veces se ven desbordadas, también las clínicas, y el hospital, también tiene el apoyo, que les puede brindar.